Buenas Chino Yoca, Buenas Chino Yoca El Vivo Cero, Viena Y eso Pues ahora hombre, hoy aquí se produccione Ya me pagamos borrando, no me importa Están sufriendo por esa mujer Que ha desplazado todo lo que eres Y se ha borlado de mi corazón No se encontró Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber A morir Es que me duele el corazón Por la traición Por la traición Y se ha borlado Y se ha borlado Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y se ha borlado 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 Yo no pensé Perder la luz Pero ya ve Y se ha borlado 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 y 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 Mi barco recumplido, pudo bajar este dolor Y en el cine está mi pena, y hoy lo dejé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado, no más por favor, no más Que por ello te quiero brindar No más por favor, no más, que por ello te quiero brindar No más por favor, que por ella quiero brindar La tercera y el salón ¡Cachi! Con la Cristian de Cielo Con la Tabla La Brisa Se va Junior Dos más por favor